¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Soy Jos Bombera y los invito a ver la entrevista en Paper Room. No se la pierdan. Claro, pues mira, como mencionas, yo llevo ya realmente son casi ocho años, nueve años. Empecé haciendo música, estaba yo muy niño, tenía 15 años y en ese entonces hacía lo que escuchaba en el momento, que era mucho punk, mucho pop rock, estaba en ese entonces One Direction, como muchos grupos juveniles, Justin Bieber, todo eso, y agarré como mucho esa línea. Realmente no me había yo encontrado ni como persona, ni como artista. Sucedieron varias cosas en mi carrera y en mi vida, las cuales me orillaron a escuchar otro tipo de música, más sentir, a relacionarme con otro tipo de personas, amistades, y llegué a estos sonidos como más oscuros, más exactos, no tanto todo felicidad y lo común, sino algo más realmente que venga desde uno, ¿no? En donde me refugié fue en el R&B, que son como sonidos más reales y que al mismo tiempo me identificaban porque el rock y todo lo que viene siendo el rap y todo lo que se escucha hoy en día viene realmente del R&B de hace muchos años, entonces me fue muy fácil adaptarme, tocar una guitarra o tocar un piano, ya que yo toco instrumentos, entonces me fue muy fácil adaptarme a estos géneros. Y pues básicamente así ahora sí que por experiencias de vida, caí en depresiones, lo que yo escuchaba era pura música triste, ¿no? Puro sonido pues oscuro, cero comercial, y pues fue lo que me identificó. No estoy triste, ¿no? Pero realmente me encanta hacer esa música, me encanta sentarme en el estudio y yo imaginarme alguna melodía, suene como suene, o sea, para brincar, para fiesta, o sea, para llorar y pues crearlo desde mi voz, acompañándome con un piano, una guitarra y de ahí viendo a ver en qué termina siendo la canción, ¿no? Te cuento, mira, estábamos en una reunión y Edgarín empezó a tocar la guitarra, ¿no? Estábamos, Jero, que es mi productor, Edgarín, que es con quien también produzco, y yo, y bueno, más amigos, ¿no? Y yo empecé a sacar como una melodía. Te cuento esto porque yo ya tenía o tengo todo lo que voy a sacar el año, entonces nunca interrumpo, así hago una nueva canción, la pospongo y la dejo para después, ¿no? Pues estaba pasando por algo tan duro con mi relación o mi ex relación que todo lo que salió ahí fue, pues podamos decirle como mágico, ¿no? Que en el momento estábamos hasta enfiestando, ¿no? O sea, y en el momento fue vamos adentro al estudio, vamos a grabarlo ya porque se nos olvida. Lo grabamos, terminamos la canción así, así, en, que te, no te miento, dos horas y fue como, ¿qué hacemos con esta rola? Suena, suena muy chido, ¿no? O sea, ¿qué hace? No, pues vamos a meterla ya en la que sí, o sea, el próximo mes sale, ¿no? Y pues fue, nació realmente así, súper, no estuvo planeado, fue como un sentimiento total como lo que te cuento, realmente de lo que uno siente, de ahí sale. La letra trata sobre una persona a la cual la busca mucha gente constantemente, le proponen hacer cosas, salir, conocer, hacer y deshacer cosas que el diablo te pone, ¿no? De frente, pero aún así, pues uno está realmente enfocado en una sola cosa, ¿no? Y en este aspecto, pues era solamente una persona, solo tú, como dice la canción. Y pues nada, es un ritmo de R&B súper rico, realmente no es triste, pero como suena tan oscuro el sonido, pues te da ese sentimiento, ¿no? De querer llorar o de realmente que te llega la canción. Y pues básicamente así, así salió solo tú. Como la canción surgió así, antes de nosotros hacer una canción, pues yo cuando estoy escribiendo lo que voy a decir, siempre me estoy imaginando el video musical también. En esta canción, como salió así de la nada, realmente no teníamos nada en la cabeza, ¿no? O sea, fue como ya tenemos la canción, ahora qué hacemos, ¿no? De planes, de notas que siempre sacamos con el equipo. Teníamos la vaga idea de hacer un video en una galería de arte y hacer más cosas realmente que las que hicimos en el video, pero por cuestiones de pandemia no pudimos sacar todas nuestras ideas. Hoy, llenar de gente la galería. Pero la idea era sacar una galería, mostrar arte y hacer algo como más, pues no tanto, como te digo, de fiesta, de sacar mujeres o hacer como lo común, ¿no? Sino hacer algo pues más tranquilo y que fuera ad hoc al sentimiento de la canción. Yo tengo mi empresa en Cuernavaca de producción musical y de audio, de audio y de video, perdón. Grabo videos musicales para otros artistas y también produzco. Entonces, estando en Cuernavaca, cuando hicimos la canción, el siguiente día fue como, ok, antes de que me vaya yo a Veracruz, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar y contactamos esta galería que se llama Jardín Borda. Y nos prestaron todo en el mismo lugar, es de gobierno, en el mismo lugar que está la galería de arte y hay como un teatro, que es el que se ve ahí también en el video. Ahí lo prestan para hacer obras de teatro, presentaciones, conferencias, etc. Y pues estuvo muy chido, la verdad. La experiencia fue chida y pues nada, estamos muy agradecidos también porque nos hayan prestado el lugar, aún con todo y pandemia. Tengo canciones obviamente que son cero explícitas. Muchas del álbum que vienen son cero explícitas, aunque en algunas partes sí menciono palabras crudas, ¿sabes? O sea, ¿para qué le cambia uno la palabra si uno está como pendejo detrás de una persona? O sea, ¿para qué le busco otra palabra? Esto, la neta, me inspiró mucho escuchar música de Ed Maverick, que también se pegó de la nada con su propio estilo o con su propio mood y que también menciona palabras mexicanas, o sea, realmente, ¿no? O sea, sin andarle inventando. Lo que me preguntas de lo de YouTube, no porque yo le especifico que es un contenido no creado para niños, ¿no? O sea, que sí lo puede ver cualquier persona de cualquier edad, pero especifico que es explícito, ¿no? Sí tengo problemas en algunos medios, pero pues a mí no me importa. Realmente ya está listo. ¿Cuántas canciones? Segura son cinco. Aún no sabemos si vamos a meter más. Hay más canciones, pero estamos dudosos entre que si creamos más o no. Del tiempo, yo creo que como en unos tres meses seguro vamos a estar sacando... De tres meses en adelante ya vamos a estar poniéndole fecha, ya que ahorita viene otro sencillo el próximo mes, que es parte del álbum. Y así mismo, uno por mes, ¿no? O sea, la idea es mantenernos ahorita otra vez como agarrando este hilo de sacar música porque no había sacado yo nada en la pandemia. Y pues ya que estemos como listos, sacamos el álbum y seguimos con más música. Y pues realmente no me quito mi línea, ¿no? O sea, lo que voy a hablar son sentimientos bien reales, tristes, como le quieran llamar, desamor. Pero esta vez los ritmos no son tan aburridos como lo ve la gente, ¿no? O sea, esta vez lo que te comenté viene con un trip disco, un trip ochentero, un trip medio sim, como combinando la electrónica con el rock, pero con acordes de R&B. O sea, una locura ahí bastante fresca y chida que yo sé que les va a gustar a todos. Los sencillos que vienen y el disco, soy completamente solo. Sí vienen colaboraciones y colaboraciones dos grandes, de hecho, pero no son para el disco ni para los próximos meses. Si Dios quiere y bien nos va, puede que a finales de año, pero lo más seguro es que hasta el próximo año. Yo hace lo que te platiqué, ¿no? Experiencias de mi vida fueron cambiándome a los sonidos, a lo que escuchaba, a la gente con la que me relacionaba. Y empecé a escuchar, pues, mucho rap, mucho R&B, y a tratar de buscar todo lo que era underground de México y de otros países. Entre ellos encontré a Argentina y a G-Sonic, que es argentino. Él es campeón internacional de la batalla de Red Bull, de esa batalla de los gallos, la de Red Bull. Él es campeón y es un duro en Argentina. O sea, ya llevaba rato yo contactándolo y, pues, por redes sociales. Un día le escribí un comentario como de felicitación, me respondió, hablamos. Hace dos años yo lo iba a contratar muy fuera de la música como para hacer un concierto. Yo lo iba a contratar, lo iba a traer yo a México, a Veracruz, por cuestiones de la inseguridad en mi estado. No se pudo concretar el concierto, pero quedé esa amistad. Yo saqué tu mirada en una versión acústica en diciembre. Y él la vio. Entonces, fue como, no sé, todo se dio. Hablamos y te estoy hablando de diciembre que acaba de pasar. Me pidió el beat, me mandó las voces y, pues, ahí quedó. Ahora sí que hicimos el remix, por sí decirlo, ¿no? La versión oficial, ya no en acústico, sino con beat. Y, pues, fue una experiencia muy chida. Yo ya tenía la letra escrita, él solamente escribió su verso y, pues, ahí andamos. Mira, de hecho, yo antes de empezar con mi proyecto tal cual, o sea, antes de lanzar mi primera canción, me invitaron a un casting de la voz, de esos que hacen en grupos cerrados. No quedé y eso me hizo como, tengo que hacer mi proyecto y algún día, pues, me tienen que invitar, ¿no? A cantar o algo o lo que sea. Sí me gustaría, ya hoy en día que tengo 24 años, más que nada por el hecho de que sé que es un espacio muy grande que te catapulta y, pues, en dado caso, por dinero, ¿no? Pero realmente no me llama la atención. O sea, siento que la fama o el éxito es consecuencia, ¿no? Y va a llegar mientras uno siga constante y, pues, vaya, yo estoy contento mientras así como estoy. Sí, sí he pensado hacer un live stream, pero te digo, todavía no tengo fecha. Me gustaría hacer algo bien planeado donde pueda cantar la música que saqué desde el principio, más lo que estoy sacando, más lo que no he sacado. O sea, me gustaría hacer un concierto como de que ahí se quede, ¿no? Por si las moscas vienen a otra pandemia o algo, pues, que sepan que ahí viene esta música, más la que estaba, más todo, y este es el show de Josvan, ¿no? Y sobre ir a ciudades, sí quisiera, pero por lo mismo quiero empezar con un live stream, pues, como para que lo vea, pues, la gente, los promotores, y, pues, si se puede ir a alguna ciudad, pues, ir con todo un show bien completo, ¿no? Porque, la neta, tengo unas ganas de dar un concierto que no te imaginas. Me encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, en todos lados, como Josvan Vera. Y si quieren escuchar mi música, me encuentran en YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, y todas las plataformas, hasta en su Xbox, como Josvan Vera también.